Música Por favor levanten la mano, ¿quién de ustedes ha visto gente de pocos recursos en la calle? Ahora, ¿quién lo ha ayudado? Pero sin dinero. Una escena, tres personajes, una persona en situación de calle, un niño y una autoridad. Pasa lo siguiente, el niño ve a la persona en situación de calle e inmediatamente pide ayuda a la autoridad, lo cual la autoridad dice que él no puede ayudar. Luego con el tiempo pensé, él no sabe ayudar o no puede ayudar. Con el tiempo, más adelante, me pregunté a mí misma, y si ese niño me hubiera preguntado a mí, probablemente hubiera dicho lo que casi todos, un no sé. Casi todos tenemos la voluntad, casi todos tenemos el dinero. Pero, ¿dónde está la ayuda? Nadie sabe quién los ayuda, quién les da alimento, quién les da salud. Yo les invito a que piensen y colaboren más con la gente que de verdad necesita su ayuda, porque mañana podrían ser ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.